Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Love. Encantada. Tiene usted cita para el examen rutinario de los nervios craneales, ¿verdad? Me dice su nombre, por favor. Sí, aquí le veo. ¿Es la primera vez que viene? No, vale. Me dice, por favor, ¿cuándo fue la última vez? Vale, voy a buscarlo. Sí, aquí me aparece su historial y los resultados de la prueba del año pasado. Sí, la verdad es que conviene hacerse este test una vez al año o cada año y medio. Sí. Entonces, bueno, ya sabe un poco de qué va el examen. De todas formas, muchas de las pruebas son nuevas, así que no se preocupe que se lo voy a explicar todo, todo, todo. Y aún así, si tiene cualquier duda, me puede preguntar lo que necesite. Antes de nada, si me permite, voy a tomarle la tensión. Vale. 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 Vamos. Vale. Y ya está. ¿Me da su brazo, por favor? Sí, aquí Perfecto Sí, aprieta un poquito Pero no molesta, ¿verdad? Vale Vale, listo Voy a tomar nota Está muy bien Perfecto Vale, ahora sí Vamos a comenzar con el test Primero Quiero hacer el de la vista Vale Primero ¿Abra bien los ojos? Bueno, primero El derecho ¿Abra bien? Ahí Vale Y el otro Vale Vale Voy a Prender Y a apagar La La pequeña Linterna Para ver Cómo reacciona A tu pupila Y cuánto tiempo Tarda en Dilatarse Y contraerse ¿Vale? Por favor Tápate un ojo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Primero con este Vale Y ahora el otro Es normal Es normal en ambos ojos Pero el derecho Reacciona antes Pero no debe preocuparse Por eso Vale Voy a ver Cómo reaccionan Sus pestañas Bueno, sus párpados Si Hacen Un trabajo Bueno O Son un poco Lentos Y quiero ver Cómo reaccionan A los chasquillos Así que necesito Que pestañe Con Cada chasquillo Mío Vale Voy a hacer Que mire A los lados Y cuando Haga este sonido Puede Pestañear Vale Vale Ahora Vale Sí, está todo bien No se preocupe Es normal Que moleste un poco Cuando tarda mucho El chasquillo Los ojos se secan Un poquitín Pero Es muy normal Vale Ahora quiero que me digas Cuándo Desaparece De tu visión De tu ángulo de visión Mis dedos Vale Muy bien Vamos a hacer lo mismo Ahora con la luz Vale Quiero que la sigas Y voy a hacer Dibugos Y tienes Que seguir la luz Vale Vale Gracias 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 Gracias. Muy bien, voy a tomar nota. Vale, ya hemos acabado con los ojos y vamos a seguir ahora con los músculos faciales, con la sensibilidad facial. Vale, necesito que sonrías muy ampliamente. Vale, ahora solo la mitad. Sonrisa normal. Y ahora amplia otra vez. Vale, y ahora eso mismo. Un poco más rápido. Normal. Y sonríe mucho. Eso. Ahora necesito que hagas sonrisa normal, sonrisa amplia a cada chasquillo. Vale. Amplia. Normal. Amplia. Normal. Vale. Ahora lo mismo, frunciendo el ceño y fruncimos y desfruncimos con cada chasquillo. Vale. 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 Ahora voy a utilizar estos bastoncillos. Vale. Vale. Son suavitos de algodoncito por aquí Y es de un raspador, bueno, no hace daño, tranquilo Es que no raspa ni nada, bueno, se llama así, pero... Y con los ojos cerrados quiero que me digas con qué de las dos cosas te estoy tocando la cara, vale Puede ser con uno, con el otro o con los dos Muy bien Perfecto Vamos a hacer esto mismo en la planta de las manos O sea, en la palma Con los ojos cerrados, por supuesto Bien Perfecto Tienes muchísima más sensibilidad en la zona de la cara que en las manos Pero es normal Sí Está todo dentro de los ojos Vale, vamos a hacer ahora un pequeño test de audición Vale Quiero que te tapes los ojos Y bueno, voy a hacer sonidos Y me tienes que decir si suena a madera, a cristal, a cartón o a plástico Vale Te repito las opciones Que es cristal, cartón, plástico o madera Bien, bien 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 Bien, piénsalo bien. Muy bien. Ahora voy a dar chasquidos y necesito que me digas si van cada vez más rápido o cada vez más lento. Muy bien. 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 Ahora vamos a ver el volumen. Voy a hacer sonidos y quiero que me digas si cada vez son más fuertes o más bloquitos. Bien. 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 Vamos a probar esto mismo en otro material. Bien. 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 Perfecto. Sí, muy bien. 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 скомcast. Exactamente, a vainilla Sí, ¿verdad? Huele genial Vamos a probar con este otro Sí, parece un bote de pintura Pero es una crema Exacto, a lavanda Y este por último A coco Lo pongo por algún sitio aquí Vale, voy a tomar nota Vale, he estado correcto Por mí no hace falta que venga hasta dentro de un año o dos Sí Sí, bueno Normalmente a lo mejor podemos tener un poquito de estrés visual Y por eso a lo mejor te has notado la vista Que no era como siempre sueles tenerla Pero no es por ningún problema Seguro que es por el estrés O por otro motivo que vas a ser pasajero De todas formas, si te notas algo Puedes volver a venir Pero aquí no te he notado nada Que esté fuera de lo normal Pues perfecto Bueno, que tengamos más tía Chao 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 Chao